Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera, sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro y manos, tras un accidente en su food truck, casa camarón y sushi. El incidente ocurrió cuando encendió el propano y la estufa en el orden incorrecto, provocando una explosión. A pesar del susto, Abigail se recupera favorablemente y ha compartido su progreso en redes sociales. Su padre, Lupillo Rivera, la ha apoyado con remedios caseros. Abigail reflexiona sobre la importancia de tomarse el tiempo adecuado para evitar accidentes graves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.